Te vi con él y mi ansiedad se desbordó en un dos por tres Y desde lejos solamente pude ver Que eras feliz como conmigo alguna vez Te vi con él y sentí celos que no pude contener Pues te lo juro que me muero por volver Solo he esperado que luz verde tú me dé Pero recuerdo que por mi culpa te alejaste Y no merezco que me dirijas tan siquiera la palabra Pues fui la idiota que tú amaste y te engañaba Pero recuerdo que por mi orgullo no pedí perdón a tiempo Y desde entonces me peleó conmigo mismo Yo ya al verte tan feliz lo he comprendido Que te he perdido ¡Gracias! ¡Gracias!